¡Muy bien, gente! ¡Que seguimos con Autonauts! Vamos a ver si hoy conseguimos hacer los últimos ataques, los últimos arreones finales A ver, mientras que terminen aquí la defensa, quiero que veáis esto Mira, 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 mira Los mosqueteros, los mosqueteros, he estado avanzando bastante para ir terminando ya el jueguito Y, bueno, a ver, os explico un poquito por encima, ¿vale? Pero sobre todo muy rápidamente porque me quiero centrar hoy en ataques, 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 ¿vale? He estado haciendo por aquí, pues, novedades, ¿vale? He puesto para que se hagan las fundiciones en las cuales, bueno, pues yo voy haciendo A mano las cosas, he puesto una maquinita de vapor aquí Que con agua y carbón, como veis aquí, se puede construir un montón de historias Pero las voy construyendo yo de una en una porque aquí nos piden un montón de cosillas Que, bueno, he ido haciendo yo de una en una con calma y paciencia Para tener una máquina de vapor que nos dé electricidad a todo esto Y he dejado lo básico hecho, ¿vale? A su vez ya tenemos el cañón terminado Con lo cual ya el tema de los mosquetes que veis aquí a la 0 de 10 Ya está prácticamente terminado La producción es lenta pero va funcionando Igual que las balas de cañón, ¿de acuerdo? Las balas de cañón, que el cañón este quita una burrada Y ahora nos venimos a la parte de la chicha, la que interesa La última zona, la del pirata final Bueno, a ver, os explico Estos campamentos los vamos a limpiar a mano Es decir, vamos a ir con los tíos, pum 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 Y a darle traya Esto de aquí he estado rompiendo Me parece que rompí por aquí alguna casa para que no generen más Pero bueno, nos queda esta torretilla por aquí Que son mil de vida, ya veremos como lo hacemos Y luego, a su vez, tenemos por aquí La base final, el castillo final El cual ya he probado el cañón, ¿vale? Para que eso no es una idea Estas torres son de dos mil de vida Vale, pues estas de aquí dentro son de tres mil Pues yo cojo el cañón ¿Eh? Para verlo in situ Que el rango es mucho más alto Mira, si lo cuadro bien Voy a intentar pillar a los dos A ver Perfecto Bueno, a este no sé si le he llegado a pillar No Pero al globo Ah no, al globo tampoco Uf, que lástima Bueno, pero como veis ya He roto las dos torres de una Aquí viene la señora gorda Y lo que hago es que con la catapulta Pues ya por rematar, ¿sabéis? Pues ya me encargo de las otras torres Perfecto Y de uno que había por aquí Bueno, le he dejado a 500 de vida Vale, está bien, está bien Me vale con eso Así que ahora me vendrá otra horda Otra horda, perdón Ahí a tope con la defensa Perfecto Esto va gestionadísimo Esto va gestionadísimo Mi, 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 mi Cantidad de peña, tú Bueno, ya tenemos que defender esto Que como estos son mucho más rápidos Al final pues van llegando poquito a poco Y ya está Así que voy a defender todo esto Y nos vamos a venir a hacer el ataque final Pero no, antes sin mencionaros que Esto ya lo he terminado hasta el final Que por cierto Esto está a tope Hay que ir a algo más que mejorar O lo tenemos ya todo mejorado al final De todo que digas Ya Ya no más Todo investigado, gente No hay más Y luego por aquí he estado haciendo Como ya os dije Los últimos Arquero, cañón Y 5k de oro Que por cierto Tengo ya para hacer 50k de oro Que está la gucha aquí a tope hecha Y ya está Con la producción que tenemos Nos sobre y nos basta de todo Así que ala Dicho esto A defender y a atacar Bueno, la primera oleada ya ha caído Ahora viene la segunda Me he puesto aquí con esto Para que veáis El, el como caen, gente Mira la fiesta Que mola Los escopenazos Que no son tan rápidos Pero Un poquito, eh Bueno, 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 bueno He reforzado también la muralla De tiros Mira, mira, mira Perfecto Ya está Vale, me quedan los grandecitos Y listo, gente Y listo Bien, gente Todos preparados Todos listos He puesto para que siempre sea de día Para que lo veáis bien Y no haya problema Así que Let's go Comenzamos Ahí vamos Venga, 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 venga A tope, eh A tope con todo, va ¿Y este? Suerte en la vida Crack Por aquí va a llegar bastante rápido Queda este Auditar a ese, gracias Vale, por aquí, por aquí A estos de aquí, por favor No se acerquéis a las torretas Que vienen, que vienen Mira, se ha quedado al borde, eh Al límite Uy, una laca Espera, espera, espera Ay, 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 ay Venga, venga, venga Eso es, eso es Eso es Y ahora darle a ese Rematar a este Perfecto, perfecto Vale, quietos aquí Quietos aquí Vale Voy a coger esto Y hasta hace falta No Pero voy a cogerlo Nunca se sabe Que esto Cada vez que le quitamos Puestos de estos avanzados Me parece que ellos tenían Menos herramientas defensivas A lo que viene a ser menos bots Vale, ahora A ver Deja esto aquí Sácate esto Y quita esto Porque esto va a ser durillo Venga Aguantamos Aguantamos el tiro Me quitan solo 7 Aguantamos Venga Uy Sin trampas ni cartón Trapas destruidas 50, perfecto Aguanto bien Venga, quitamos las dos últimas Como tanqueo, eh Como tanqueo Van a flipar Coge esto Venga A darle brillo A esta gente Venga Ahora que les atacan a ellos Yo voy recuperando vida Poquito a poco Perfecto Vamos soldados Allá a tope Esa es la buena Esa es la buena Esa es la actitud Eso es Eso es Se me baja la vida, eh No pise ninguna mira Perfecto Vale, ahora vamos al campamento De aquí al lado A ver Cálmense, cálmense Venios para acá Ahí, ahí, ahí Dale, dale Uf Buenísimo Venga Aguante un poquito ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto? 5 Aguantamos Venga Venga, venga, venga Si le dais todos a la torreta Va mucho mejor, eh Bueno, claro Que si cargáis a ellos Pues también Eh, campochos algunos, eh Vamos gente Vamos Mientras que tanquean la torreta Se lo estoy cargando todo el resto Increíble Vale, me van dando Creo que sale gente de aquí Porque le estaban dando la torreta a esta Vale, vale Acérquense, acérquense Y quietos Quietos porque ahora me toca a mí investigar Bueno, en primer lugar Le vamos a dar un torretazo Aquí Fuera torre Perfecto Fuera torre Ahora Vamos a Hacer una emboscada A la Incrucijada O sea, la incrucijada Al asalto que nos hagan ellos Vamos a ir a por ellos Si no me equivoco Estamos por aquí Vale Pues emboscada Venga, vamos Vamos Tengo pocas tropas, ¿no? 29 Ya es Un disparo, un muerto Miralo Disparan todos a la vez a uno Y se lo cargan Del tirón Bueno, esto no está antes O cuatro disparos Buenísimo Vale, ahora todos conmigo Ok, ok, ok Dejadme el rastrillo Y avancemos a ver Vale Ok, vamos a limpiar esto Atentos Atentos porque no sé Donde está la entrada Del castillo Y se nos puede complicar La cosa, ¿eh? Esta también Ya que la hemos visto Está a punto El rastrillo de romperse Aquí me disparan No Se acabó el rastrillo A ver Vale, ahí está la entrada Perfecto Vale Todos conmigo Quita esta última Por si acaso Vale, ahora ya sí Se acabó Vale, a ver, gente Si salen por aquí Y yo me coloco aquí Aquí se va a liar Vale, aquí se tiene que liar Porque va a salir la horda Por aquí De Voy a romper esto Va a salir la horda Y a consecuencia de ello Bueno, espera Al ataque, gente Al ataque Ha llegado la hora Ha llegado el momento Vamos Darles a todos Darles a todos Uff Uff En la defensa Va, están cayendo Están cayendo Cuidado de aquí Aquí está el crecimiento duro Aguantan o no aguantan 14, 13 Abajando nuestro número, ¿eh? Darle caña a ellos, hombre Claro, hombre Darle caña Vale A ver, este Uff Que está pillando mucho, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Son muchos Tanqueo yo un poco Tanqueo yo un poco Vale, uno menos Bueno, gente Hace un pequeño corte Pasamos de día Pero continuamos A ver Tenemos ya el cañoncito, ¿vale? Tenemos el cañoncito Así que vamos a romper ¿Puedo romper la puerta? No Pero sí bastante del muro Vale, pues vamos ¿Y si pillo los dos? Oh Está buenísima, ¿tú? De una Vale, 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 vale Ya nos van a enviar un ataque Que nos va a dar un poquito igual De hecho, estoy por romper aquí Vale Vale Voy a aguantar el ataque Y una vez que lo haya aguantado, gente Y lo hayamos repelido Me voy a venir a ver Que queda en esta zona de aquí Mientras tanto Son 10 minutillos de esto Se nos van a ir pasando volados Y vamos a ir al lío Terminando lo último del todo La última zona El último ataque Pero a tope con ello Todo preparado, gente Acabamos de repeler la horda Ya han pasado 5 minutillos Tenemos el trabuquete listo Cuidado ahí Pilla todos A todos he dicho ¿15 solo? ¿15 solo? Solo estoy atacando con 15 tropas, gente Porque el resto Sí, sí Estoy atacando con 15 Bueno, aquí hay bastantes arqueros Mira, voy a hacer una cosa Porque aquí hay mucho arquero No Un segundito Que se me viene el hombrecito para acá Ven aquí Vale Quita esto Vale, aquí tengo muchos arqueros Esperando hacer trabuqueros de estos Pero que no va a hacer falta gente No va a hacer falta tanto A ver Ataque de infantería Arqueros Vale Y estos de aquí Y estos de aquí Los vamos a añadir Pero vamos a añadir ataque de infantería Sí Ahí a tope Venga Y que vayan gestionando Gente Porque total aquí Dice que tengo Activados 12 arqueros 12 de 30 Vale Pero ya tengo el máximo ¿No? Sí, sí, sí Vale, perfecto Vamos a volver Vamos a atacar Ahora sí que sí Esperemos que sea El último ataque de todos En cuanto Me lleguen los arqueritos estos Que Oye Estos son los cuantos 12 12 arqueros Gente Decía yo 15 tropas Me parecía muy poquito Así que nada Nos juntamos Y último ataque Bueno Vamos a conquistar Estos acaban de comer Una mina aquí Muy rica Todos los arqueros Han llegado ya todos A mitad de vida Dulce hogar Ha reconquistado Todos los puestos de avanzada Ah O sea que ese era el último Venga Juntaos todos a mí Que comienza la batalla Venga Vamos al lío Lo primero les atraemos Uy que viene Uy que viene Venir aquí Venir aquí todos Eso es Eso es Atacamos Venga Ahí Ahí Buena esa Buena esa Me han disparado a mí Uno por lo menos El primero Ahí ahí Bueno Metidos tres o cuatro Tapadores Que vayan haciendo De la suya Mi vida está a la mitad Un cuarto Me voy Me voy Y que le sigan dando Ahí 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 Eso es Eso es Que no se los escape Que no se los escape Venga 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 Que ya dejo de tanquear Me he quedado A ver Los zapadores Rompiendo alguna puerta O algo Pero lo que me siento Romper es que hay dentro Bueno romper lo que queréis Pero romperlo ¿Estáis diciendo en serio? Bueno Si atacan los zapadores Romper el muro de dentro Hombre ¿Te vas a hacer tirar Una bola de cañón De esto de tuerle? A ver Vale Vuelve 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 Un pedazo de tuerle Ahí Ahí Gana Esto Gana Esto Venga Vamos Vamos Eso es Eso es Vamos Vamos Mira Está lo que te digo 35 segundos Aquí sigue sacando Gente Verán 30 segundos Aguantar 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 Mira Lo hago por este Venga Vuelve No necesito llamadas ahora Perfecto Rompe eso Dejamos tocadísimos Necesito que A ver Una horda Escucha Que aguante No Que aguante Que aguante Las defensas Veníos aquí Veníos aquí Por favor Venga Romper el muro delante Este murito Romperlo Si no cuesta tanto Vale Que queráis Pero rompen uno Pero donde vais Se van a romper El de al lado De la torreta Porque Porque si Esto Esto da a los dos Me van a atacar Mucho Mucha gente Pero bueno ¿Ha fallado? No ha dado a nadie No lo puedo creer Bueno El que sea Pero romper Por favor A ver Que vais a morir Si es que Estáis rompiendo Lo que no es Yo confío En mis defensas ¿Eh gente? ¿Lo rompéis Para poder pasar o no? Esto para romperlo Venir aquí Venir aquí Porque estamos Pillando Y sin sentido A ver Si yo hago así ¿A qué atacáis? Pero ¿Vais a eso En concreto Por algo? ¿Pero por qué Os pegáis allí Si lo que quiero Es que rompáis Los de aquí? ¿Pero por qué Se me van a dar De la esquina? ¿Pero por aquí Me lo podéis picar? ¿Qué? Hay un autonauta ahí Aquí hay Bueno Aquí se pone que hay dos torres Este y la otra A ver ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Lenta La cosa va lenta Vale Pues escucha Me voy a poner aquí Y ataques A la otra torre Venga Aguanto bien Aguanto bien Escucha vida Pero yo creo que aguanto bien Estoy aguantando Bien los balazos Mi vida va bastante bien Mucho está subiendo Ya no me está atacando a mí ¡Baja la torre! ¡Baja la torre! ¡Baja la torre! La defensa nuestra Que nos sigue Mientras Defensa completa Perfecto Vamos Vamos Darle duro Vamos Esa es Esa es Cayendo Vale Post final ¿Podéis atacar A esto? No No Es una torre ¿Portaleza? A ver Sí A ver Vamos a ampliar esto A ver Yace Estructura de voz piratas Torre defensiva De voz piratas Si no Torre defensiva De voz pirata Venga La fortaleza No La fortaleza No es una torre De voz pirata A ver Vente para acá Vente para afuera Vente para afuera Hay algo que hacer aquí Para activarla todavía Venga Sal para afuera Vamos a investigar Con cuidadito Unos parados Vente 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 Guarda Guarda esto Ahí Vale Venga Yo tanqueo Y vosotros Os la cargáis Última torre Esta faltaba Buenísima No van a dar duro ¿Eh? Vente aquí Seguid dándole No paréis No paréis Eso es Bueno, bueno, bueno ¿Cómo caes? ¿Cómo caes? Perfecto Ahora, ahora sí Ahora sí Uff Con todo ese daño Has captado la atención Del infame pirata robot Y parece que va a salir a jugar Esa escotilla Se abrirá en cualquier momento Madre mía La que nos guiará Tú Ha quedado Jugger aquí Atentos todos ¿Eh? En cuanto salga Porque tengo una madera What? Lo de que va a salir En un momento Y tal No Bot pirata infame Ahora, ahora, ahora Ahí lo tenemos Venga Tío, que le pisas tú Enfréntate al jefe final Por las barbas de 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 Bot 1 Has llegado a mi santuario Te enseñaré Quien manda aquí Como Como que soy el infame Pirata Robot Arrrr 3000 y 3000 Salud 30.000 de vida Velocidad 4 Juego set Y partido Has coleccionado todas las cartas Venga Vamos, pues escúchale Está bajando rápido esto, ¿eh? Darle duro, darle duro Vamos, corre, 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 corre Viaja hasta el infinito Atraviesa las montañas para ver el final Si puede ser un poquito más rápido Te lo agradezco, ¿eh? Allí hay día al final Corre, corre Que nos estamos perdiendo la pelea al final Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, gente Como le están cundiendo Esa es, esa es Madre mía, tú Madre mía Ataca cada 4 segundos Claro, cada vez que da un mensaje Ataca o no ataca Escucha, no ataca, ¿eh? A ver No le da tiempo a atacar, gente No le da tiempo a atacar Albricias Vienes con ganas de bronca Me que trefe Venga Se me ha ido la paciencia por la borda Arrrr Volverá la torre Dejaré que hable los cañones Yo, ho, 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 ho Toma, anda Acá Venga A ver Hacerme Hacerme el favor, ¿eh? Bot pirata y estructura de bot piratas, ¿eh? Venga Darle cañadito al mundo Esa es la buena, esa es la buena Asedio a la torre, gente Asedio a la torre Está ahí Nos manda con sus cañonazos Pero nosotros podemos con todo Esa es, esa Uy, se me ha matado Con eso no contaba yo Vale, he modificado Aparte de que se ha cargado unos cuantos Pero bueno He modificado el rango Para que yo me pueda poner Tal que aquí Aquí no me disparan, ¿no? No Vamos, ok Es que cada bolazo se carga a uno, tú Así que Venga Yo también quiero jugar a bolazos Venga No le dais ni un bolazo, ¿eh? Nada, ni un bolazo Tranquilo, venga Que empiece a caer Vamos Cuatro mil Es que cada bolazo que lanza Se carga a uno, tú Tira Esperamos a ver si aguantamos O nos queda otra tan de abajo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale Por los siete males Se echó abajo mi torre Menos mal, tú Cuatro mil de vida Me estaba quitando A ver qué te parece El vengador real Molusco Bueno, caras aéreo, tú Se sigue cargando A cada uno Con un disparo, ¿sabes? Bueno, lo bueno Es que atacan todos, gente Esto es lo que hay A ver, no va a costar Otro ataque más, yo creo Pues se va a cargar todo el mundo Es que va a uno por disparo Venga, madre mía Con barcos flotadores Y ahí todo Cuatro mil de vida le quedan, ¿eh? ¿Aguantaremos o no? Son cuatro mil de vida, ¿eh? Ya no me queda menos gente Cien, 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 cien Cuatro mil de vida Cien, 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 cien Mil ochocientos No creo que aguante, ¿eh? Otro menos Bueno, bueno, bueno Nos va a faltar el último arrión Venga, dale, dale, dale Solo que nos queda uno Uno Dos Son cien Dos disparos más Dos disparos más Por Dios Y me mata A dos disparos Se ha quedado Bueno, gente Me he traído un grupito De la muerte, ¿vale? Dirás Un par de zapadores Y cuatro o cinco Arqueritos normales Este grupo Lleva entrenado Desde que salió de fábrica Para hacer Una única misión Que es atacar aquí ¿Vale? Atacar aquí Y terminar con su vida El infarme pirata ¿Los zapadores qué van a hacer? Pues simplemente van a hacer Carne de cañón Lo que van a hacer es que Disparen a los zapadores Van a sacrificar su vida Llevan toda su vida Entrenando para eso Es decir El camino que ha sido De fabricar aquí Y... Se viene Se viene Venga Un arquero menos Dispara Dispara estos Ahí, ahí Se viene Fuera Perfecto Misión cumplida a la perfección Rayos y destruícanos Bueno, logro Por todos lados Esa cosa Vamos Vamos El infarme pirata ha caído Perfecto Lo has conseguido Ya no volveremos a ver Al infarme pirata robot Perfecto Un jefe Jefazo Hecho Gracias a ti la operación Como los chorros Ha sido un éxito Ha salvado el asentamiento Rígel Séptimo Enhorabuena En mi nombre Y en el de mi pueblo Gracias por dejar nuestro mundo Nunca lo olvidaremos Claro, tranquilo Haz el servicio Si tienes algo pendiente Por hacer Puedes quedarte Si no, pones el botón rojo Y llamas a tu cohete espacial Te veo en la base Vámonos, gente Haced lo que queráis Perfecto Haced lo que queráis Que nos vamos, gente Nos vamos Pulsa el botón rojo Ah, el botón rojo Espera, espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Dónde estás? Aquí Ven aquí Ven aquí Pulsa el botón rojo Seguro que quieres abandonar el planeta Se perderá el progreso Sin guardar Pues espera Escucha Guardamos Por si acaso Y ahora sí Botón rojo Nos vamos Lo montamos Let's go Bueno, duración de la campaña 37 horas 37 horas Porque lo dejé un montón de horas AFK Gente, AFK Haciendo cosas Para que sacan sus historias Y demás ¿Vale? Bot piratas destruidos 1523 Corporamos el juego En... Si te pones en 10 horas O así Te lo haces fácil Bot piratas destruidos 1523 Bajas entre los bots defensivos 427 Puesto avanzado Reconquistado 78 Sostenido oro 100... No Eh... 1.010.647 Pieza de 8.000 saqueadas El reconocimiento En reconocimiento A tu hazaña La sede central de Autonatas Te concede Un nuevo plano especial Círculo de piedras ancestral Bah, pero esto no hace tampoco nada ¿No? Es algo Ornamental Esta estructura Mística Te permite duplicar Y triplicar La velocidad del tiempo A partir de ahora Verás este plano En tu colección Siempre que empiezas Una campaña nueva Perfecto 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 Vale, vale, vale Bueno, gente Pues hasta aquí ha llegado Autonauts Vs piratas Así que nos vemos A más Adiós Chao Chao